Estamos en un día que realmente es muy importante, teniendo en cuenta obviamente la cantidad de gente que se ha manifestado. Ayer se hablaban de unas 40.000 personas. No se ve, Lucía, si es que hay referencia de la cantidad de gente que se está manifestando en este preciso momento. Chicos, esta es información de último momento. Lo que nos están comentando desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires es que el poder de convocatoria de la marcha superó las expectativas. Estamos hablando de 100.000 personas que se están movilizando a Plaza de Mayo para defender la educación pública. Es por eso que se está reforzando en estos momentos la seguridad. Ellos pensaban poner 600 efectivos de Ciudad de Buenos Aires y lo están incrementando porque hay 100.000 personas manifestándose a la Plaza de Mayo por la educación pública. Naturalmente será muy importante para nosotros llevarles a todos ustedes a sus casas lo que va a suceder en el lugar. Estaremos bien, bien atentos. Tenemos nuestros dos móviles de exteriores que están justamente en la zona. Vamos a ver.